Vimos porque a esta hora de la tarde sale la presidenta Dina Boluarte, Jacqueline Martínez, sigue ahí en la avenida Bancay. Entonces la presidenta Dina Boluarte, Pamela, vemos también el movimiento a esta hora del día. En realidad se ha desplazado una doble comitiva, una que se ha ido hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho por toda la avenida Bancay. Y esto como para poder despistar a los manifestantes que se encuentran tanto en el cruce de Bancay con Miro Quesada y aquellos que están en Bancay con Girón Cusco. Lo cierto es que por breves instantes nada más, Pamela, se cerró la avenida Bancay para que esta comitiva pudiera desplazarse. O sea, aparentemente habría sido la comitiva con la que salió por la avenida, por Girón Miro Quesada, donde habría estado la presidenta Dina Boluarte, ya que estaba con este vehículo del SWAT, que era precisamente aquel que la resguardó al inicio de esta jornada, Pamela. Lo cierto es que ya la diligencia ha acabado, son aproximadamente un poco más de cuatro horas en las que ha durado esta citación, esta segunda citación de la fiscalía a la presidenta Dina Boluarte, Pamela. Aquí, y lo que tenemos, porque teníamos una cámara también en Plaza de Armas, muy pendientes de lo que pasaba en Palacio de Gobierno, no es que hay una comitiva que también llegó a Plaza de Armas, tú nos has dicho que se ha dividido en dos, en realidad, la comitiva de la presidenta, en una especie de deseo de despistar a los periodistas que lo esperábamos. Ahí está la llegada de estos vehículos oficiales a Palacio de Gobierno. Bueno, no sé si, y producción me puede confirmar, si las imágenes han podido registrar que la presidenta baja del vehículo de esta camioneta, Jeff Cherokee, no, ahí tenemos... Claro, está todo enrejado, ya no se puede ver la puerta principal de Palacio, porque todo lo han enrejado. Las prerrogativas de ser presidenta de la República, y cuando estás bajo los reflectores, en el ojo de la tormenta, disponer desde el Ministerio del Interior que todo lo bloqueen para no estar incomodada por quienes puedan pifiarla, cuestionarla o incluso ser registrada por la prensa. Ahí está la señora Dina Boluarte, ha estado largas, cuatro horas, cinco horas casi, ¿no es cierto? En este momento, suponemos, respondiendo todas las preguntas del fiscal de la Nación en este conocido como el Rolexgate. Ahí están las imágenes, dos comitivas, o sea, la comitiva principal dividida en dos grupos que se desplazaron del Ministerio Público hasta Palacio de Gobierno. La señora Boluarte, que es... bueno, ya nos enteraremos en el transcurso de la tarde y de los días, además, sí se acogió el derecho de guardar silencio, sí exhibió los relojes y las joyas y explicó sus movimientos bancarios, los depósitos en sus cuentas, porque lo que empezó con un reloj, el objeto de antaño comprado con sus ahorros, se ha convertido en una colección de relojes de alta gama, se ha levantado las sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, la compra del contado de una camioneta, las joyas lujosas que ha exhibido en general, el patrimonio que ha empezado a exhibir desde el momento en que ocupó el sillón presidencial. Y no tanto así, sino desde el momento en que Wilfredo Corima la visita, el día de su cumpleaños, en mayo de este año, y se presume, y todo esto es una especulación y una hipótesis, que habría sido él quien le obsequió este reloj Rolex que días después se le ve usando a la presidenta. Como fuera, aquí hay delitos muy graves por los que está siendo investigada la presidenta. El premier ha dicho, todo lo va a aclarar ante la Fiscalía de la Nación. Veremos si el ruido político, iniciado por la poca transparencia de la presidenta en sus respuestas, acaba con lo declarado en el Ministerio Público.